¡Hey, boludos gente! ¿Qué tal? Soy Mauri y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Guerra con el Inter de Milán, chicos. Segundo episodio de la serie que comenzamos ayer y de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo, tanto en este Modo Guerra con el Inter, en ese primer episodio, como en el de la Leti Club, chicos. Fue una pasada, lo reventasteis a likes, lo reventasteis a comentarios, muchísima gente no se suscribió, así que de verdad muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y espero que siga así, espero que sigáis con esos ánimos arriba, con esos likes, con llegando gente de todos lados, chicos. La verdad que me encanta esto, me gusta que os haya gustado y sobre todo me sorprendió que hay mucha gente que se sorprendió de que tuviera ya FIFA 19. Y es que bueno, por si no lo sabéis, chicos, en PC y en Xbox existe el Origin Access, el EA Access también que se le llama, y puedes tener el juego pues casi una semana y pico antes y el juego completo. Así que bueno, para lo que no lo sepáis, si tenéis Xbox o PC, podéis tener siempre cada año el FIFA antes. Si sois de Play, pues os tenéis que aguantar con la demo hasta el día 25, que es el máximo antes cuando podéis tener los de Play. La verdad que es algo bastante extraño que para Play no haga nada, pero bueno, ahí está, chicos. Vamos con el episodio de hoy, ya os digo, este vídeo no lo estoy grabando en directo, ¿vale? Porque la voz se me perdió, o sea, sin querer no me di cuenta y tenía el micro muteado cuando lo he grabado y me he dado cuenta ahora, a la hora de ir a editarlo, que no tenía voz. Así que vamos a comentar por arriba lo que hemos hecho y lo que ha pasado en este episodio, chicos. Como veis, nos ha llegado una oferta por Matías Vecino del Manchester United. Y bueno, básicamente lo que estaba comentando aquí es que Matías Vecino, pues realmente, sí que es verdad que es un jugador importante en el equipo, pero claro, tiene medio 80 y realmente, pues yo no quería venderlo porque ya sé que es un jugador que la mayoría de la gente lo suele querer bastante, sobre todo los uruguayos, y me diríais que no lo vendiese. Así que yo no lo quería vender, pero que es lo que siempre hago, chicos, que aquí es lo que estaba explicando. Yo siempre lo que hago es poner una oferta muy alta en delegar negociación, o sea, pongo una oferta muy, muy alta que es imposible que me vayan a aceptar, como por ejemplo, creo que aquí puse 40 millones, si no recuerdo, ahí está, puse 40 millones, que ya sé que no me los van a dar, pero yo lo pongo por si acaso al otro equipo se le va la olla y pues sí que me los da, ¿vale? Entonces yo la puse, pero bueno, ya os digo yo que Matías Vecino no se fue. Bueno, chicos, antes de continuar con el vídeo de hoy, simplemente un pequeño inciso, recordaros que tenéis abajo en la descripción la app de OneFootball, chicos, totalmente gratuita, tanto como para Android como para iOS, la podéis descargar en cualquier dispositivo, ocupa muy poquito y ya sabéis que es la mejor app para estar al tanto de tu equipo favorito. De todas las noticias, de los traspasos, de los rumores, de los resultados, ya sabéis, chicos, la mejor app la tenéis abajo en la descripción, totalmente gratis para descargar. Y nada, chicos, pues seguimos con lo que estamos haciendo, como veis aquí, pues, bueno, se acaban las negociaciones con Matías Vecino porque, obviamente, pues en Manchester United no iba a continuar con esas negociaciones, era una oferta, pues, de locura. Como veis aquí, pues, empecé a ojear muchos jugadores, ¿vale? Hemos ojeado a Matis de Ligue, a Frankie de Jong, a David Neres, muchos jugadores del Ajax con un potencial altísimo porque os estuve leyendo en comentarios y muchos me decíais que nos faltaba alguien en el medio de campo. También descubrí este chaval que, como veis aquí, pues, Ferland Mendy, una auténtica pasada, 23 añitos, creo que es nuevo porque en el anterior FIFA no estaba, pero es que fijaos qué velocidad, fijaos qué aceleración, o sea, es un lateral izquierdo, es una pasada. Realmente, lo que estoy diciendo aquí es que lo he encontrado, lo tengo ojeado y lo tengo, pues, ahí, como ya lo tengo en la lista de traspasos, pero no lo voy a fichar porque, realmente, no necesitamos ahora un lateral izquierdo. Pero, fijaos, chicos, a estos tres que he ojeado. Matis de Ligue, central de 18 años, 80 de media, luego tenemos también por aquí a David Neres en banda derecha y Frankie de John en el medio de campo, pero es que, fijaos en las estadísticas de Matis de Ligue. Fuerza, resistencia, un gran pase y todo esto con 18 añitos. Frankie de John es uno de los centrales con más potencial del FIFA, chicos, y ya sabéis que nos llegó alguna que otra oferta por Miranda y aquí lo que os estaba contando es que si nos llegase, finalmente, una oferta por Miranda buena o algún otro central se fuese, yo iría a por Matis de Ligue y lo iremos a fichar porque, ya os digo, es uno de los centrales del futuro y si con 18 añitos ya tiene 80 de media y esas estadísticas de locura, pues, imaginaos dentro de unas temporadas. Luego tenemos por aquí a David Neres, que también estuve hablando de él porque alguna oferta nos ha llegado a entrar por Candreva y ya sabéis que Keita Valde al jugar por Miranda derecha, pero estar cedido, no es del Inter. O sea, la temporada que viene lo perderíamos. Entonces, David Neres también es un jugador que tiene un potencial muy alto y que por Miranda derecha, pues, tampoco es que sea muy caro y podríamos ficharlo bastante fácil. Y luego, chicos, aquí está el crack Frankie de John, que es uno de los chicos a por los que vamos a ir 77 de media, 21 añitos, un potencial escandaloso. Ya sabéis que ha estado en boca del Barça durante todo, todo el verano, chicos. Y estos tres jugadores son los que he ojeado en un principio. Y aquí lo que estaba básicamente diciendo y lo que vamos a hacer, aparte de entrenar aquí a nuestros jugadores, a la Autora Martínez y a Skriniar, es que vamos a ir a fichar a el bueno de Frankie de John. Porque sí que es verdad que en el medio campo no es que nos falte gente, pero no tenemos nada de potencial alto. O sea, si os dais cuenta, en el medio campo no tenemos nada joven, nada que suba de media. Tenemos aquí a Condovia y miren como sabéis, pero ya sabéis que son fichajes top. En plan, por si alguno de nuestros mediocentros titulares se fuese, pues sería alguno de nuestros fichajes. Luego también tenemos a Pulisic, por si se fuese Candreva, aparte de Neres. Tenemos también ahí la opción de Pulisic. También tengo por aquí ojeados a Upamecano, a Mukiele y a Konaté, que son tres centrales del Leipzig que suben muchísimo de media. Tienen un físico espectacular, pero a por el que vamos a ir va a ser a por Frankie de John, chicos. Que además puede jugar de mediocentro, de mediocentro efectivo, de central, o sea, eso va a pasar a este chaval. Aparte de ser polivalente, pues bueno, pues tiene una potencial espectacular. Y la verdad que no nos vendría nada mal tener en el medio campo una joven promesa como Frankie de John, chicos. Tenemos 55 millones, así que lo vamos a poder fichar sí o sí, pero vamos a ver si podemos traerlo lo más barato posible. Ya os digo que la negociación, pues no fue muy complicada, porque como veis aquí se me ocurrió, chicos, mirar si había algún mediocentro. Y, chicos, teníamos por aquí a Cagliardini, que realmente no iba a jugar de titular, tampoco era uno de los que tuviera en el banquillo, y dije, coño, pues puedo cambiarlo. Y el mediocentro suplente que tengamos en el banquillo sea Frankie de John, y así los minutos que le voy dando va subiendo poquito a poco. Así que aquí veis la negociación, le empecé a dar 7 o 5, creo que intenté dar 5 millones, luego me dijeron que no, acabaron siendo 7, también me dijo que no, y creo que al final acabé aceptando por 9 millones. Pero ya os digo, chicos, creo que es un fichaje bastante top, traer a Frankie de John, un jugador con muchísimo, muchísimo potencial, que creo que nos va a venir muy bien para el equipo, para el Inter, o sea, porque realmente tenemos a Nainggolan, tenemos a Vecino, tenemos a Brozovic, son todos jugadores de edad ya, pues, larga, más de 25-26 años, y no tenemos ninguna joven promesa en el mediocampo. Y creo que Frankie de John, la verdad, que es perfecto para este equipo, no sé qué os parece, comentármelo, ponedme en los comentarios qué os parece este fichaje de Frankie de John, para mí me parece una técnica pasada, la verdad, traerlo aquí al Inter. Y chicos, después de haber aceptado la oferta del Ajax, pues vamos allá, encima tiene clase y regateador técnico, es que es una pasada, o sea, de verdad que Frankie de John es un crack, de verdad. Tengo la gana de probarlo ya, que me muero. Pero bueno, chicos, vamos a negociar con él, y vamos a ver qué tal nos sale de precio el contrato, espero que no muy grande, la verdad que no me acuerdo ahora cuánto ha sido al final, pero creo que sí que le he subido un poco el contrato, aquí como veis me iba un poco lagueado, no sé por qué, o sea, ayer me iba perfecto el FIFA, pero hoy, no sé por qué, el FIFA iba como un poco raro, o sea, he jugado un partido también de Division Rivals, antes de ponerme a grabar, aquello que lo he probado, ¿vale?, por el primer partido que jugaba, y iba bastante mal, o sea, no sé si es porque se está metiendo mucha gente a jugar ya, o no sé por qué, pero realmente el juego iba como muy mal, y ayer en cambio no iba tan mal, no sé por qué, pero bueno, no sé por qué explico esto, pero es que realmente sé que la grabación se está viendo así como un poco cortada, pero que sepáis que es por eso, o sea, realmente ayer iba perfecto, ya visteis los vídeos, si los visteis iban perfectos, pero bueno, aquí chicos, le estaba subiendo el sueldo, pero le estaba bajando la primera de contrato, algo que siempre suelo hacer, y ahí está, nos aceptaban a la primera de cambio, chicos, le subimos un contratazo para Frankie de Jong, y ahí estaba, primer fichaje que hacemos con el Inter de Milán, la joven promesa de Frankie de Jong, chicos, la verdad que fichajazo el que tenemos, y pues la verdad que, no sé, me encanta, yo no sé qué penséis vosotros, pero creo que es un fichaje bastante bueno para el Inter. Bueno chicos, pues estamos aquí negociando porque este es el gran tema del vídeo, nos llegó una oferta por Handanovic de... no me acuerdo qué equipo ahora mismo, la verdad, del Besiktas, es verdad, del Besiktas, nos llegó una oferta del Besiktas por Handanovic, chicos, y pues básicamente, ¿qué es lo que pensé? A ver, Handanovic tiene 34 años, o sea, a partir de ahora va a empezar a bajar, tiene 88 de media, o sea, es un porterazo, es de los mejores porteros del mundo, pero tiene 34 años, entonces, ¿qué pasa? Si podemos sacar mucho dinero por Handanovic, podríamos fichar un portero suplente e incluso algo más después, porque un portero suplente como mucho nos va a costar 20 algo millones, un portero joven que pueda ir mejorando poquito a poco, como hicimos, por ejemplo, con el Milán, que ya sabéis que teníamos a Donnarumma, en ese caso no tuvimos que ficharlo porque ya lo tenemos en el equipo, pero ahora sí que tenemos que hacerlo porque el resto de porteros que tenemos en el Inter son bastante grandes, y aquí, como veis, chicos, nos aceptaban la oferta por 35 millones, chicos, nos llegarían 30 a las arcas del Inter de Milán, y ahora, ¿qué faltaba hacer? Pues ahora faltaba buscar al suplente o al jugador que tenía que suplir a Handanovic, ¿vale, chicos? Como veis, no teníamos ningún portero suplente que podía suplirlo bien, o sea, Paddy tiene 32 años, realmente, y los demás tienen muy poca media, así que necesitábamos un portero nuevo, y con todos los millones que íbamos a tener, pues yo ya había buscado un par de jugadores, chicos, Lafont y Ulquier Fariñez, ¿qué problema le veía yo a Fariñez, chicos? Que aquí lo estaba explicando, Fariñez es un portero que tiene mucho potencial, es muy bueno, pero es que mide 1,81, chicos, 1,81 para un portero, es muy bajito, y Lafont mide 1,93. ¿Qué pasó? Que yo, obviamente, aquí estaba explicando, que sé que muchos siempre me habéis puesto en los comentarios que fichase a Fariñez, porque es un jugador que queréis verlo, pero es que realmente tiene 73 de media, no tiene unas estadísticas muy aptas, y tenemos que jugar la Champions, entonces no puedo poner a un portero de 73 de media a jugar una Champions. Lafont tiene media 77, es muchísimo más alto, pero no lo podía fichar tampoco, porque Lafont es recién llegado. Aquí, como veis, vendíamos finalmente a Samir Handanovic, y nos llegaban los informes de Ulquier Fariñez y de Alvan Lafont. Ulquier Fariñez, como veis aquí, 73 de media, muy baratito, lo podíamos fichar perfectamente, pero ¿qué pasa con Fariñez? Que aparte de esa altura tan bajita, fijaos qué estadísticas. Ya sé que mejora mucho, pero ahora mismo tiene unas estadísticas muy flojitas para poder ser un portero de Champions. En cambio, Alvan Lafont tiene media 77, vale un poquito más, obviamente, tiene 19 años, pero es que mide 1,93, y fijaos las estadísticas, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más completo que Ulquier Fariñez. Pero ¿qué pasaba? Que Lafont, chicos, no se podía fichar porque era recién llegado a la Fiorentina. Y me puse a buscar, chicos, y encontré a otro porterazo con un potencial súper, súper alto que cumplía todo lo que yo quería, chicos. Un portero de una altura, pues, considerable, con una media considerable y con un potencial muy alto, chicos. Y ese portero es André Onana del Ajax. Le quitamos a Frankie de Joan al Ajax y ahora íbamos a por André Onana, que fijaos, 10.78 de media, y fijaos qué estirada, qué saque, o sea, tiene incluso mejores estadísticas que Lafont, y eso que solo tiene un puntito más de media, y básicamente se lo folla en todo, básicamente, y es que fijaos la diferencia con Fariñez, o sea, es que no tiene color. Y realmente, sí que es verdad que André Onana tampoco es que tenga una media muy alta, pero, bueno, al menos 78 de media, y teniendo en cuenta que es un portero que sube muy rápido de media, pues sí que podría llegar a suplir un poco ahí en la Champions. Sí que es verdad que no es Samir Handanovic con 88 de media, pero es un portero que, al menos, pues, ya, no sé, te puede suplir algo. Así que, chicos, lo último que íbamos a hacer en el episodio de hoy iba a ser fichar a André Onana, chicos, ahí está. Además, André Onana, que si no lo sabéis, está en el Ajax ahora, pero es de la cantera, o fue de la cantera del FC Barcelona, tiene 3 de pierna mala, y a lo Ter Stegen también. Aunque Ter Stegen, no sé cuánto lo han puesto, pero creo que le... Creo que le han puesto a Ter Stegen 4 de pierna mala, si no recuerdo mal. O sea, creo que sí, pero bueno. Ahí está, chicos, la negociación por André Onana. Iba a buscarle a algún que otro jugador, creo que al final no lo iba a encontrar. Tenía aquí algún portero, pero, bueno, no sé, tampoco quería darle a ninguno, porque si no, no me quedaría con portero suplente. Y realmente, pues, tampoco tenemos ningún jugador así que nos sobrase. O sea, creo que... Creo que llegué a poner a alguno. Creo que puse a Borja Valero, si no recuerdo mal, porque aquí lo vi, y Borja Valero, chicos, no lo tengo ni en el banquillo. Entonces pensé, bueno, Borja Valero tiene 33 años, tampoco nos ha llegado ninguna oferta por él. Si sigue pasando el tiempo, va a bajar de media, va a valer aún menos. Y dije, bueno, pues voy a poner a Borja Valero, a ver si lo quieren. Y al menos André Onana, pues, no sale más barato. Pero es que fijaos arriba, chicos, tenemos 103 millones. O sea, si conseguimos que André Onana nos lo cambien por Borja Valero, o sea, no sé qué tenéis pensado que podríamos fichar. Luego lo hablaremos, ¿vale? Después de fichar a André Onana, chicos, que ya veréis cómo acaba la negociación. Lo hablaremos, pero ponedme por comentarios. Yo lo que pienso es que lo que más necesitamos es un medio centro, porque no tenemos ningún medio centro top. O sea, no tenemos realmente un medio centro que digáis... O sea, tenemos a Vecino, tenemos a Brozovic. Nainggolan sí que es un medio centro top. Pero nos falta ahí algo en la línea esa de Brozovic y Vecino. Realmente no tenemos ningún medio centro top mundial. Y con ciento y pico millones se podría llegar a fichar algo bastante bonito en ese mediocampo. Pero también, por banda derecha, chicos, tenemos a Candreva y a Valdediao. ¿Qué pasa con Valdediao? Es un jugador que sube mucho en media, pero no es del Inter. Está cedido. ¿Y qué pasa con Candreva? Que es un jugador que ahora mismo sí que tiene muy buenas estadísticas y es muy bueno. Ahí, como veis, aceptamos la oferta por 17 millones por Onana. Ahora bien vamos a hacer el contrato. Pero ¿qué pasa con Candreva? Que tiene 33 o 32 años, chicos. Entonces va a empezar a bajar sus estadísticas también mucho. Sí que es verdad que puede aguantar esta temporada para ayudarnos en la Champions. Pero para una temporada siguiente pues creo que ya se queda muy corto. Aparte que tiene 80 de media. Y con ciento y pico millones, bueno, ahora con 86 millones o algo así que nos hemos quedado después de fichar a Onana. Pues no sé qué tenéis pensado que podríamos fichar con esos millones. Pero ponérmelo por los comentarios porque con ochenta y pico millones se pueden fichar bastantes cosas muy, muy, pero que muy interesantes. Y yo sinceramente creo que necesitamos o un medio centro muy top o, o sea, un medio centro defensivo. O un medio centro, no un medio a punta. Un medio centro o medio centro defensivo. O un banda derecho. Tenemos por ahí a Christian Pulisic, pero creo que podríamos llegar a fichar algo incluso más top que Christian Pulisic. No sé el qué, ¿vale? Pero ponérmelo por los comentarios. ¿Qué creéis que necesita este Inter para ser un equipo ya ultra mega top? Ahí estaba André Onana que aceptaba, chicos. Y teníamos a el portero que iba a suplir a Handanovic. Ahí estaba, ya lo teníamos fichado. André Onana con ese de treinta y ocho de media. Y la verdad es que tenemos un equipazo con el Inter. O sea, yo es lo que os digo. Como veis, Vecino y Brozovic están muy bien, pero tienen ochenta de media. Podríamos llegar a fichar algo mejor. Y que André va por la derecha, pues también ochenta de media. Creo que también podríamos fichar algo mejor. Y es lo que os digo. No sé qué os ocurre que podríamos fichar, pero ponérmelo por los comentarios. Y en el siguiente episodio, chicos, pues ya veremos qué es lo que hacemos. Ya veremos qué me ponéis en comentarios. Y pues a ver qué podemos fichar. Porque realmente tenemos mucho dinero aún con el Inter. Y quedan dos o tres semanitas para poder seguir fichando. Porque estamos en el mercado de fichajes. Además, en el siguiente episodio, como veis, ya jugaré por nuestro primer partido contra el Sasuolo. Así que nada, chavales. Espero os haya encantado el episodio de hoy. Espero que sigáis dejando like, que sigáis dando el mismo apoyo. Y ojo, fijaos. Oferta de Liverpool por Marcelo Brozovic. Que la haremos en el siguiente episodio. Así que nada, os espero a todos en el siguiente vídeo. Os espero mañana aquí. Y déjame en comentarios qué creéis que necesita este Inter. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!